Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Tres cosas hay que nunca jamás vuelven. Una palabra hablada, un tiempo pasado y una oportunidad desaprovechada. Así es que, amigas, amigos, siempre hay que estar atentos y fijarnos bien en aquellas palabras que expresamos. No desaprovechar de ninguna manera el tiempo pasado. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Y desde luego, a las oportunidades hay que cacharlas en el aire y aprovecharlas al máximo.